Hola amigos, bienvenidos una vez más a los videoanálisis de Pasión Ciclismo. Hoy se ha llevado a cabo la prueba en línea para los hombres sub-23 del Mundial de Flandes. Y una vez más, las grandes potencias por naciones son las que han controlado y a la postre se han llevado el título. Fueron 166 kilómetros de recorrido con 1050 metros de desnivel positivo. En un perfil que no era el más exigente, lo que se constata con la llegada a meta de un grupo de casi 40 unidades, pero que sí era muy técnico, con constantes cambios de dirección y vías muy estrechas. Eso ha influido en que tuviéramos un día repleto de enganchones y caídas de pocos ciclistas que ralentizaban la marcha para los de atrás y cortaban al grupo. De los equipos más afectados han estado algunos de los que tenían a favoritos como Bélgica y Noruega. Eso ha hecho que al final no tuvieran con qué controlar la carrera a su gusto. Pero bueno, enfoquémonos en lo que ha hecho Italia para llevarse el triunfo de esta carrera. Primero, en todo momento se les ha visto correr al frente del pelotón en bloque, es decir, con la mayoría de sus ciclistas en puestos de vanguardia para proteger a sus líderes. Y eso requiere ciclistas muy potentes que puedan mantener un ritmo elevado e igualmente ciclistas de buen tamaño para proteger esas posiciones. Desde ese punto estratégico, corrían con la intención de no perderse ningún movimiento decisivo en los compases finales de la carrera. Y al mismo tiempo, se cuidaban de las constantes caídas en la parte media y posterior del pelotón. Entonces, con la ubicación ganada y con el paso de los kilómetros, podían dar paso a correr de una manera reactiva. Y lo vimos cuando la fuga inicial del día fue cazada. Luka Colnagui junto al británico Ascii saltaron del pelotón para cerrar el hueco con el francés Paget. Sin embargo, el pelotón les dio caza con 56 kilómetros a meta. Como vemos, Italia no quería perder la posibilidad de meterse en una fuga buena que les quitara responsabilidad desde el pelotón de trabajar. Es decir, con alguien en fuga podían ahorrar energías para cerrar la carrera. Más adelante, saltó un grupo muy importante de nueve ciclistas donde de nuevo hizo presencia Italia con Colnagui. Quedaba claro que su rol era el de saltar ante cualquier movimiento para garantizar la presencia. Y para ese punto parecía que era ataque del que saldría el ganador, porque la mayoría de potencias estaban representadas, salvo los locales Bélgica. Dentro del circuito final en Leuven, la fuga de nueve contaba con 40 segundos de ventaja, pero el pelotón por fin se organizaba y redujo la ventaja a la mitad. El suizo Mauro Schmid, que corre en el World Tour con Cubeca Nexash y ganó la etapa del esterrato este año en el Giro de Italia, quedaba en solitario al frente a falta de una vuelta al circuito. Y en el penúltimo repecho del día en Vimpers, a seis kilómetros de meta, vino el movimiento ganador. Filippo Baroncini aprovechó los 400 metros al 5% de inclinación media para usar su potencia y dar casa a Schmid y seguir en solitario. Desde el pelotón reducido hubo dudas y la reacción fue tardía. El italiano, que fue segundo en el europeo de hace dos semanas, tuvo una ventaja de 15 segundos que le fueron suficientes para conseguir el triunfo en un campeonato del mundo en la categoría sub-23. Detrás de él intentaron varios un ataque final desesperado para cerrar el hueco y conseguir el triunfo, pero fue en vano. Igualmente quedaban dos medallas en juego y el eritreo Vinian Germai consiguió una plata espectacular seguido de Olaf Cui de Países Bajos para el bronce. Ojo, todo lo hecho por Italia que he descrito en este video no fue exclusivo de ellos. Otras potencias también realizaron dichos movimientos, lo que denota que los países con tradición ciclista en carreras por naciones saben cómo afrontar estos retos y por eso no es sorpresa que constantemente ganan los mismos. Por otro lado, los tres hombres del podio tienen contratos World Tour garantizados para 2022 y tan solo Baroncini aún corre en este año con un equipo de categoría inferior, lo que ha generado el debate de si ciclistas que ya corren equipos World Tour o Pro Team pueden alinearse en carreras sub-23. Por un lado, porque tienen el bagaje y experiencia ganada con estructuras de mucho más presupuesto, algo que les puede dar ventaja en la preparación, por ejemplo. Por otro lado, estas categorías se utilizan para darle vitrina a nuevos talentos para justamente eso, conseguir contratos con equipos de las categorías superiores y los que tienen ese contrato ya en mano se puede considerar como que le quitan la oportunidad a otros compañeros. Sin embargo, con todo esto en mente y más allá del debate, hoy ha ganado el que más piernas ha tenido. Punto. Ahora bien, en cuanto a Colombia, corrieron los primeros 60 kilómetros en bloque y al frente del pelotón, algo que no es común para la selección en carreras por naciones. Eso es para destacar. Pero cuando comenzaron los circuitos con repechos y días angostas, se perdió la posición al frente y la cohesión que intentaron mantener para proteger a Santiago Buitrago y Juan Esteban Guerrero se esfumó. Entonces, para destacar la actitud y ese cambio de mentalidad que anteriormente era cada uno por su lado y ahora pasa a correr en bloque al frente. Pero varios puntos a tener en cuenta. Queda en evidencia que en la categoría hay equipos de mucho más porte y fortaleza. La forma como se corre en Europa y Bélica es completamente distinta a lo que están acostumbrados en Colombia y sin ese roce, hay pocas posibilidades de disputar cara a cara. Una cosa es la montaña de Colombia y otra muy distinta es ir a casi 50 kilómetros por hora de promedio durante la primera hora en el llano que saca a muchos de punto para luego afrontar repechos y circuitos técnicos. Entonces, se ha intentado cumplir un plan pero falta mejorar en todos los sentidos para estar cerca del top 10. Ahora bien, amigos, en la carrera de hombres junior que se corrió previo hasta sub-23, el noruego Perstrand Hagenes ha conseguido el triunfo con otro ataque potente en el penúltimo repecho en Vimpers. Ojo con esa subida que puede ser clave para las carreras del fin de semana. Así que uno de los máximos favoritos cumple con ese favoritismo y se lleva el oro. La plata ha sido para el francés Romain Grégoire otro de los favoritos y el bronce para Madis Mikkels de Estonia. Por Colombia, Brian Molano ha sido el único en terminar a casi 20 minutos en el puesto 89. Entonces, amigos, hoy a las 6 de la tarde hora de Colombia estaré en vivo acá en YouTube para analizar más en profundidad las dos carreras del día y traer los resultados de todos los latinoamericanos. Así que están cordialmente invitados a sintonizar y participar. Muchas gracias. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente, a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.